Tengo un amigo que sin separar En todo momento conmigo él está Este mi amigo es incomparable Te aseguro que otro igual no encontrarás Él es verdadero, fiel en todo instante En cualquier circunstancia él no cambiará Aunque la noche esté muy oscura Su dulce compañía puedo disfrutar Este amigo mi alma adora Porque dentro mío él está viviendo Cuando estoy triste por mí llora Cuando estoy alegre porque estás sonriendo Oh, oh, oh Cuando el mundo no me barraba, con sus ojos tiernos se me vino, cuando la ley me condenaba. Entre al sacrificio porque es opresión, le digo su nombre que es tan viable, que allá en el porruta el Espíritu murió en la cruz para salvarlo. A él sea la gloria y todo el dolor, este amigo y la amadora, porque dentro mío él está viviendo. Cuando estoy triste, por mi llor, cuando estoy adentro, porque él está sonriendo. Este amigo mío, mi amadora, porque dentro mío él está viviendo. Cuando estoy triste, por mi llor, cuando estoy adentro, porque él está sonriendo. Cuando estoy triste, por mi llor, cuando estoy adentro, porque él está sonriendo.